Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Gran Blue Fantasy. A diferencia de otros vídeos donde os muestro normalmente que hay alguna cosa nueva en el juego o cosas por el estilo, en esta ocasión os quiero traer uno de los personajes que me ha tocado recientemente, que es Cosmos, cómo lo estoy jugando y qué he estado probando con ella. He estado viendo que tiene un poder bastante grande ya en mis propias manos, como os estoy mostrando ahora mismo en esta imagen. Este es uno de los test que he hecho y ha pintado bastante curioso, se puede hacer mucho daño en un solo turno. Vale de que es un peli lenta porque tiene animaciones bastante lentas y he cambiado alguna cosa, por ejemplo esa Zoe que estás viendo en esa imagen la he cambiado para una vira y a ver qué tal funciona. Y bueno, ¿qué estoy utilizando con ella? Primero de todo, la he subido muy poquito, lo suficiente como para poder intentar ver qué es lo que puede llegar a aportarnos y aquí veis que llevamos el extend solo al 5, entonces aún queda un poquito para poder llegar a los 18 aquí, pero ya le he subido aquí el skill damage a tope y el CA a tope y 2 de luz. Estos 2 de luz me parece que está bastante bien porque es un 10% total y este no lo he subido básicamente porque en los anillos y en los pendientes me ha salido bastante bien. En el anillo me ha salido un 12% de cap, por lo que no tengo prisa en subir esto ahora mismo y tengo 3000 de ataque. También tiene un poquito de dodge, que puede que es el note, puede que no. Y el tema de suplementar, esto es excelente, lo he estado buscando, he tirado varios pendientes para que le pudiera salir algo de suplementar, ya que tenemos un pequeño problema ya que su mecánica gira alrededor de estar a mitad de vida, ni estamina ni enmity son aprovechadas al 100%, entonces hay que tirar por otras cosas, el crítico es una castaña, ya veis que ahora mismo no lo he subido, primero voy a priorizar todo esto, después dependiendo de cómo esté el CA, pues iré a esto de aquí y si no pues al crítico, y va a ser esta la composición de EMPs que voy a ponerle. ¿Qué estoy llamando en personajes? Bueno, estáis viendo de que voy con Juni, Juni he visto de que tiene una sinergia con ella más allá del lore, porque acelera brutalmente a esta señorita y le saca bastante más partidos, en el tema de Summons vamos a ir con Belzebú en primero, porque también quiero que se vea bastante más desde el comienzo su potencia, y estamos viendo de que en tema de armas podría ser Primal, pero no lo estoy diciendo porque no quiero gastar ahora mismo lingotes, sabiendo de que ahora mismo viene el verano, viene una Guild Wars que es de tierra, y en tierra con pocos lingotes se puede hacer ciertas cosas, si me tocan los titán que hacen falta, y en este caso pues podéis ver de que vamos aquí con esta en formato defensivo, porque tiene aquí suplemental, dependiendo de cuánta más vida hay, lo vamos a aprovechar con el resto, no con Cosmos en sí misma, pero también a medida que pasan los turnos va a aumentar el daño de todo el mundo. Y tenemos aquí dos que llevan suplemental y daño cap en el Ogi, por eso ya veis de que no tengo una necesidad grandísima de subir el Ogi, el cap de Ogi, demasiado. Tenemos tres espadas de estas, porque vamos magna, entonces hay que llevar espadas, y estaría muy bien que pudiera ir eso con Primal y Arpas. En caso de ir en Primal, por ejemplo, ahora mismo veis que voy con Kengo, pero he estado probándolo con Vikingo y he estado probándolo con otras clases. Entonces, con Monje seguramente esto sea mejor, porque el Monje tiene un skill damage muy elevado, y podríamos ir en Primal con arma principal, el puño de Lugon, y Lugon pues está bastante bien, en el sentido de que se le puede sacar partido al puño y al resto ir con Arpas y otras cosas, y se nota mucho la potencia de eso. Y en cuestión de personajes, eso, eso, llevamos a estos dos, que son el core del equipo, ella va a estar acelerándola a ella todo el rato, Llevé a Zoe en la demostración que hice anteriormente, porque Zoe también se aprovecha de que reciba las curaciones de Juni, pero al final no aportaba una gran cosa como para decir, esta es necesaria. Entonces, vamos a ir ahí con Mira, nos va a servir también de formato defensivo, ella también hace muchísimo daño, y a ver si podemos aprovecharla bien con Kengo. En cuestión de Full Auto va a haber algunos momentos donde no se pueda aprovechar 100%, porque este va a acelerar muchísimo lo de los Ogis, y como esta le dé poner la habilidad de doble Ogis cuando ya tenga al máximo la barra, o la tenga muy elevada, pues va a ser un pequeño desperdicio, pero yo creo que no va a ser un gran dolor de cabeza. Y bueno, vamos allá a mostrarlo. Voy a hacerlo en Avatar, ya que creo que es la más sencilla de mostrar, y que todo el mundo sabe cómo funciona esta Raid hacia el cabo, y básicamente, pues eso, vamos a intentar ir Full Auto menos un turno, donde vamos a hacerlo en modo manual. ¿Por qué el modo manual? Porque quiero también mostraros cuál es la intensidad de que puede adquirir con un solo turno Cosmo, ya que Juni tiene la segunda habilidad que hace de que todos los personajes, un personaje en concreto, pueda repetir sus habilidades. Y esta señorita tiene un reset muy salvaje gracias a ello. También estaría una opción de ir con Cubira. Cubira se aprovecha mucho de Juni porque puede tirar dos veces su cuarta habilidad, que normalmente suele hacer unos veintitantos millones de daño. Entonces, aquí podría ir Cubira tranquilamente, pero como es la demostración que quiero hacer de Cosmo, ya podéis ver así también que Cosmo también tiene un huequecillo de daño. Seguramente Cubira la supere en daño de skill damage a la hora de aprovecharse con Juni. Pero para esta demostración vamos a hacerlo de esta manera. Y bueno, llevamos esta porque no viene mal en la backlane y... ¿Qué más da? No debería morir nadie en esto contra Avatar menos todavía. Entonces, a ver si yo tengo todo puesto Full Auto. Sí, está puesto Full Auto. Y básicamente lo que vais a ver es que vamos a intentar hacer muchos Oggies con Juni y sus curaciones van a notarse mucho a la hora de que reciban... Ah, mira. El primero Oggie va a ser con animaciones, para que podáis ver las animaciones del Oggie de Cosmo. Ella con sus curaciones va a mantener a todo el mundo vivo, va a aumentar mucho la barra a todo el mundo, porque cada vez que ella cura, mete 10% a todo el mundo. Y básicamente es acelerar a Cosmo. Recordad que la tercera habilidad de Cosmo dice que no se puede acelerar hasta el turno 5. Con Juni vais a ver lo que pasa. Y como sigo rápido y corriendo, he puesto de que todo el mundo haga el Oggie. Pero bueno, aquí veis el primero de los Oggies de ella, que cuando ella tenga la habilidad activada, vais a notar muchísima mejora. En general. Mira que loca estás y que fuerte eres. Vale, ahora hemos visto que Juni hace sus cositas. Vamos a pulsar otra vez esta habilidad, porque es la que se pulsaría en full auto, y ver que, oh, turno 2. Esta habilidad tardaría 5 turnos, en teoría, ¿verdad? Ah, con Juni, ¿no? Con Juni esto se activa ya. Y ahora es cuando dices, ostras, pues pinta, pinta curioso, ¿no? Además, Juni va a estar curando todo el maldito rato y debería haber quitado las animaciones, porque si no esto va a ser una locura. Ahora va a hacer doble animación ella. Y recordad, ella cuando hace su Oggie, cuando tiene activada esta habilidad, a partir de ese punto, va a activar todo el tiempo la primera habilidad cuando hace el Oggie. Así que veis a ver aquí un montón de numeritos. Veis ahora que empieza con 5. Si pulsáis Belzebub, vais a ver que ese número va a crecer abrumadoramente. Pero vamos a esperar a que ella tenga 7 contadores para poder hacer el combo completo. Y veréis como la vida de Avatar se va a ir a la mierda. Literalmente. Vale, antes de que tal, vamos a quitar las animaciones, porque si no esto va a ser infinito. Es una burrada el tema este de que puedas todo el tiempo hacer esto. Y también Cosmos aprovecha de que tengas mucha vida máxima en el equipo, porque si vas con Juni, las curaciones esas, cuanta menos vida tengas, más se va a notar porcentualmente el que te alejas del 50%. Y recordad que ella, al 50% es cuando mejor se aprovecha todo. No parece un cambio fundamental de que sea drásticamente distinta, pero algo se nota. Mira, aquí ya, 5 contadores, siguiente turno, ahora consigue el sexto, al Cereologi. Siguiente turno ya, 7 contadores al final de edad del turno, y ya haremos el turnazo para que se pueda ver con claridad. Además que el tema de hacer esto, de que le metes debuffos al enemigo, le quitas cosas, es una estupidez muy muy grande y muy potente. Por ejemplo, este daño que hace aquí Avatar no es una gran molestia. Eso me lo podía haber guardado incluso para que se note más todavía el daño, pero da igual. Sí, Avatar no es una amenaza, por así decirlo. Vamos a hacer reset para llegar directamente a lo que los quiero mostrar. Vale, veis la situación actual. Ah, me ha puesto debuffo. Vale, no pasa nada. Pues ponemos esta habilidad, que además está timeada para volver a activarse. Esta, recordad de que lo que hace es subir el daño de skills. Yo con Kengo a veces lo llevo cuando voy, por ejemplo, con Lich, para que el daño de Lich se vea aumentado. Vale, tenemos eso puesto. Ahora, hacemos Belzebub. Y es una pena porque faltaría un turno, pero me da absolutamente igual. Juni. Y ahora empieza la fiesta de los golpes. Fijaros, está al 67%. Vamos allá. Con Juni puedes repetir las habilidades dos veces. Y cuando es la segunda activación de esto, reactivas las habilidades anteriores y las activas dos veces. Es muy estúpido el poder de esta tía. Seguramente esto mejore mucho con otras situaciones. Con otras armas y todo lo demás. Pero a mí me parece muy gracioso que podamos ver este tipo de daños así y que no pare la tía. Solo con ella hemos hecho un 5% de matar. Pero ahora con el turno completo que vienen dos Oggies de ella, pues seguramente se note mucho más. A ver, el tema del debuffo que me ha puesto de este tonto seguramente haga que la performance sea un poco inferior. Pero ya veis que los daños están on point. Estamos en el turno 6. Tampoco estamos aprovechando al 100% la potencia de avanzar en turnos que tiene el arco que hemos visto de Aorus. Entonces, ya veis, el Oggie es una castaña. Dos millones. Normalmente estoy viendo que está haciendo 5 millones de Oggie más los Ticks. Y los Ticks ya habéis visto que tienen un daño bastante considerable. Va a ver, el Cebu es lo que tiene. Y a partir de aquí pues ya no tiene nada que hacer el enemigo. Vamos a fulminarnoslo como si no hubiera un mañana. Entonces, ¿qué os ha parecido Cosmos? A mí me parece un personaje bastante interesante. Seguramente cuando suba mejor sus MPs de que tenga más puntos en daño de luz. A lo mejor algún pendiente que tenga más de 5 de suplemental. Y ya, si vais primal se notará una maldita burrada porque incluso su arpa es potenciadora de ella misma. Y también tenemos otras arpas como la de Juni que potencia todo lo demás. O sea, todo en general está potenciado gracias a la arpa de Juni. Es cuestión de mirar a ver hasta qué punto vamos a necesitar hacer ciertas cosas. Porque por ahora funciona muy bien. Esta es una composición full daño. Ya veis, voy con Kengo al fin y al cabo. Pero yo creo que no es algo difícil de poder imaginar esto yendo con Paladin en el protagonista y con Vira ya que Vira es un tancazo de la leche. Y en general pues a mí me parece que este personaje ha salido muy bien. Su arma es espectacular. Ya veis que ahora el daño que no tengo el debufo se está notando mucho más. Es una pena que tuviera el debufo en el turno que hice a Belzebú pero ¿qué vamos a hacer? Y nada, me gustaría saber vuestra opinión sobre este personaje en general. ¿Qué os ha parecido? ¿Y vosotros vais a hacer tiradas en este banner? ¿O os vais a esperar para cuando venga el veranito? En el veranito seguramente vengan muchos personajes que sean muy muy interesantes tenerlos. Ya me entendéis. Pero yo ya he hecho mis tiradas aquí y ahora me tocará ahorrar como un enfermo a ver si llego a... Si a verano no llego con tiradas para hacer un Spark o alguna unidad que tal pues ya será pensar en Halloween o en Navidad o lo que toque. Pero este es un daño interesante y están saliendo personajes muy muy interesantes. En luz ya sabíamos de que iba a pasar algo en luz como pasó en agua antes como pasó en fuego. Ahora cuando venga tierra yo tengo una predicción una predicción que ojalá se respete porque me gustaría que pasara que me encantaría que Medusa tuviera su versión grande. Sería increíblemente bueno sería muy muy interesante tenerla de cara a una Guild Wars. Ya hemos visto de que ella tuvo su versión de verano que tenía el flotador que era un arco de fuego pero me gustaría verla en esa función de que fuera más girando alrededor de ir con tierra que tuviéramos una grande tierra de ella y al fin y al cabo estaría también muy pero que muy bien que tuviéramos a sus hermanas sus hermanas ya hemos visto que tenemos un evento de estos donde las conocíamos donde podíamos ver el por qué ella está enfadada con el mundo o por qué está así en modo Sundre es porque le han quedado sus hermanas y eso le ha dolido mucho y me gustaría que tuviéramos esa historia de redención donde podamos ver que ella se comunica con sus hermanas o que sus hermanas incluso vuelvan a entrar en la historia me encantaría eso y que lo tuviéramos de cara a la Guild Wars la Guild Wars para quien no lo sepa está ya a la vuelta de la esquina aquí tengo la wiki siempre a un botón de poder verla y estamos viendo de que primero de todo vamos a tener una historia que va a venir ahora el día 29 de junio pero antes de eso tenemos el tema de las bestias que vamos a poder farmear algunas cosas sobre todo el tema de farmear alguna de las skins porque yo ya tengo una de ellas pero me gustaría conseguir el resto he gastado todos los recursos para comprarme dos skins del tirón porque quería conseguir el uncap a Sarasa la eterna del ancha pero no pasa nada se puede conseguir todo de nuevo otra vez y seguramente alguna skin me sacó por el camino no creo que van a salir cosas nuevas va a ser repetir lo que ya teníamos así que es el momento para hacer ese tipo de cosillas y después tenemos la historia esa tendremos en junio de Siegfriedo un evento de Siegfriedo y ya en julio tenemos la Guild Wars de tierra así que me parece que hay suficiente separación como para que tengamos a esa medusa gran que sería mi gran ilusión de este año de que la tengamos y que podamos disfrutarla sobre otras cositas que no he hablado también han pasado ciertas cosas que no influyen en el gameplay ¿cuál es? pues básicamente tenemos en la villa nuevos muebles no importan no ganas un buffo ni nada por estilo así que me parece que no merece mucho la pena hablar sobre ello hay dos muebles que son bonitos hay una caseta de estos castillos para que salten los gatos de una a otra pero no hay gatos no hay interacción con los muebles y tenemos peluchos de Wandus y de Wilnas el dragón de fuego y la dragona de agua ya está los personajes siguen siendo rumbas siguen deslizándose por encima del mapa y los muebles lo único que hacen es que impiden de que se puedan deslizar por ciertos puntos me gustaría que lo mejoraran eso de cara a futuro y que tengamos alguna cosa más parecida a como era Princess Connect y demás ya veis ahora hablando de nuevo a lo de la raid que os ha parecido que os ha parecido la performance es muy mejorable porque hay ciertas cosas que no tengo pero yo creo que se puede apreciar que el personaje es bueno el personaje es bueno se mantiene vivo muy fácilmente tiene unas mecánicas con Juni que hacen que Juni ahora sea importante porque Juni nunca ha sido algo destacable sí tenía ciertas mecánicas sobre todo el tema de que podías ir tú si no es en full auto con Cubira hacer de que pegara tres veces en un turno con el Cebu la cuarta habilidad y destruir a quien fuera pero tampoco es que fuera algo que digase oh sí es lo que necesitaba con Cosmos gana bastante más utilidad no solo está manteniendo viva toda la parte que es su función básica pero acelera a Cosmos una burrada y vamos a ver cómo ha quedado el tema de daños el tema de daños ya veis de que ella es la principal del equipo esto seguramente si esto fuera monje y fuera primal todo esto cambiaría muchísimo el daño que se haría en total pero ya veis el daño es bastante salvaje si nos vamos aquí al daño de autoataques el protagonista es el principal porque ella ha hecho muy poco daño de autoataques ha sido ogis y habilidades prácticamente todo el rato estamos en con Kengo al fin y al cabo pocas veces va a hacer autoataques pero si nos vamos a skills ella se va por las nubes pero muy por las nubes el daño que hace y eso pues al fin y al cabo estamos viendo de que es lo importante de cada este personaje es una maldita burrada y nada me gustaría eso lo dicho vuestra opinión vosotros vais a conseguir este personaje que tipo de grids o que tipo de builds que tipo de clase tenéis pensado que es la más óptima para ella y yo ya os dejo por aquí tengo que preparar ahora las cosas para mañana que va a ser un día de locos y también estaría bien que esto lo cambiara para skill damage pero bueno no hay tiempo ni nada para poder hacer estas cosas y nada os dejo por aquí espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo hasta luego hasta otra el no tener un script algún día me va a pasar factura hay momentos en los que me repito demasiado no l y Pfff